Tu eres mi amor, tu eres mi ilusión, tu eres mi única dirección No te salgas de mi corazón Tu eres mi amor, tu eres mi ilusión, tu eres mi única dirección No te salgas de mi corazón Hoy quiero decirte tantas cosas que llevo dentro Y no te miento, son todos mis sentimientos Gracias por esos momentos tan bonitos contigo Miré el amor de un modo distinto Y si tu te vas te llevarías lo que siento Y si tu te alejas yo muero por dentro No había sentido esto por nadie más Te quiero mucho, no te alejes jamás Me gustas por tu forma de ser Eres lo que tanto esperé Te quiero y nadie impedirá Que yo esté contigo, que te ame hasta el final Mi cariño para ti es puro y sincero Tu sabes que es esto, es amor del bueno Y te lo entrego con mucho amor Te demuestro que te quiero con esta canción Te quiero, te amo y quiero gritarlo Esto que siento ya no puedo evitarlo No te salgas de mi corazón Te has convertido en mi adicción Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Momentos inolvidables Quisiera que seamos inseparables Contigo he pasado mis mejores momentos Perdona mis errores Pero no soy perfecto y juro que lo intento Solo porque te amo Quiero que me disculpes por las veces que he fallado No es mi intención, quiero verte feliz Y pase lo que pase siempre estaré junto a ti Me gustas por tu forma de ser Eres lo que tanto esperé Tú eres mi corazón Te dedico a esta canción Con mucho amor Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón No te salgas de mi corazón Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Oh 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 Gracias por ver el video